Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano y mi hermano, de todo, escapamos juntos, pero el sol cae. Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el caribe, viendo tu cintura, tu leco que crea, pero nunca voy a ir mejor al lento, 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 lento. Al viento, ya provee que el sol está caliente, vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos en agua, que vean que rico se siente, y vamos a nos trocar por cada contra chinchorra, de chinchorra a chinchorra, vamos a ganar una medalla, bien fría, a bajar la sequía, un poco de mal en nuestro de sangría, pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico.